En la calle de Barrinca ya estás En la misma acera, en el mismo bar Te has vuelto, mi idiota, de la que esperar Un cambio de suerte, que no va a llegar Embarcarme tu cabeza, basta ya Resistencia a nadie, importa ya Corrime en el bolsillo, aunque puedo disfrutar Barrinca es como un segundo lugar Compañeros de trago, seguro que tendrás Donde los de café nos encontrarán Embarcarme en calle, tu cabeza vas a callar 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 A las cinco de la mañana no te queda presupuesto No te miran más de reza, no tienes donde caerse todo El mar en calle, tu careta va a caer El mar en calle, tu careta va a caer El mar en calle, tu careta va a caer El mar en calle, tu careta va a caer El mar en calle, tu careta va a caer